Bien, te lo estás perdiendo, ya viste la corbida. Estamos precisamente en este último momento de algo extraordinario. Nos encontramos con una figura excepcional. La mitología baja californiana es extraordinaria. Y aquí se encuentra, don Pepe Aguirre, explíqueme quién está en este momento sosteniendo no nada más a la Baja California, sino hasta Tijuana. Lo que estás enfocando, Tocayo, es el punto donde empieza la patria, que es en playas de Tijuana donde está el faro. Ahí está el faro, está la plaza monumental y está el rey bacal con su corona que sostiene y protege a esta hospitalaria ciudad. El maestro Joel González Navarro pone a este aborigen, a este tijuanense primitivo, que es el espíritu de todos los tijuanenses nacidos y llegados aquí, representa ese espíritu, esa fe, esa hospitalidad de los tijuanenses que protege esta tierra y la ha hecho prosperar. Es el rey bacal. El rey bacal sostiene a la Baja California. Y la protege. Y ahí está su mano poderosa, que es la que crea edificios, la que genera empleos, la que cuida a esta tierra maravillosa. El rey bacal ve su musculatura fuerte y ve el poder que el maestro González Navarro le da a esta figura. Que resume el espíritu de los tijuanenses, surgido del mar, con venencia, con fe, con amor. Es algo así como el Hércules que sostiene al mundo. Pero el rey bacal se encarga de Tijuana, de Baja California y es empuje para toda la nación. Ve, velo. No cabe duda que este trabajo nos lleva a una frase. Hay que Baja California a México. Hay que Baja California a Latinoamérica. Y por ende, hay que Tijuana-izar a México. Tijuana-izar a Latinoamérica. Muy bien dicho, muy bien dicho, Tocayo. Aquí es síntesis nacional y amalgama de toda la cultura latinoamericana. Me gustó, me gustó esa expresión. Y aquí están las gentes que han coayubado al engrandecimiento de esta tierra generosa. A empresarios, autoridades religiosas, políticos, gente que, generales, el ejército, el glorioso ejército mexicano, que siempre ha estado atento a cuidar, a proteger y a impulsar a esta tierra bendita. Bendita Tijuana a través de sus tiempos y a las personas que, en suerte, ha tocado dirigir. Y en la parte de abajo ves algunas estampas tijuanenses. Ahí está la avenida Revolución, cuando empieza a crecer los automóviles, los primeros automóviles, la barra más grande del mundo, la ballena. Y luego, en la última, hay una estampa muy tijuanense, que es la garita de San Isidro, la antigua y el palacio municipal de la calle segunda. Ahí ves los arbortantes que algunos ingeniosos le llamaban estorbantes, porque estaban a media calle. Y aquí hay extraordinarios personajes que le han dado lustre a esta patria chica, nuestra Tijuana. Y uno de ellos, pues, uno de los hombres, don Ernesto Jiménez, que tanto quiero. Obviamente que también aquí está mucha gente de tus amistades. Está don César Cázares, que tiene un emporio importante. Y tantos amigos tuyos. Está tu hermano, el doctor. Sí, así es. Está don Sergio Gabaldón, está mi amigo Kiko Vega, está José Francisco Blake, que hay gobernadores. Está tu amigo entrañable, don Pepe Fimbres. Don Pepe Fimbres Moreno. Junto con don Alberto Limón y don Héctor Luterot. Sí, los hermanos Barbachano, el Johnny Alesio, el general Sánchez Tawada, el general Cuenca Díaz, mi general Duarte. Ahí también ves al general Arnaiz, ves a Sirac Valoyana, Jorge Solera, Roberto Estudillo. Ahí están todos, gente que le ha dado brillo a esta ciudad, está el doctor Urbanel. Y obviamente, pues, sí refleja momentos históricos de la vida de esta ciudad, como el sentido fallecimiento, sacrificio de el lisiado Luis Donaldo Colosio Murrieta, un distinguido sonorense que ofrendó su vida al servicio de la patria. Don Pepe, gracias por permitirme documentar este trabajo. Muchas gracias. Con mucho gusto, doctor Pepe. Gracias.